Encendiendo micrófonos... A ver, quítate, quítate. Probando sonido... Ay, Dios. Y acabas de entrar en propiedad privada. No se aceptan limitaciones y se aplican res... Siempre es lo mismo aquí. Se aplican restric... Se aplican restric... Se aplican res... Se aplican restricciones. ¡Chale, güey! Ya sé, ya sé, ya. Cállate. Semana 6, la sexta, un cigs, sexilindro, sexatrio... Algo más con la palabra sex al principio. ¿No? ¿Nada? No, la neta no se me ocurre nada más que empiece con sex. ¡Qué mal pedo! Bueno, empiezan las noticias. Nefas, ¿listo? ¡Listos tus calzones! No, pues no, la neta no creo que sean tan listos. Digo, por algo están donde están. Ahora sí, Nefas, haz lo tuyo. Ahora empezamos con un orden distinto, ¿eh? No te hagas güey. Política y más bastardes es... Tengo que mencionar antes que nada al gran actor y comediante Cantinflas. Sí, aquel personaje que nos deleitó con su humor y buenas actuaciones improvisadas. Un gran maestro de la improvisación. Pero aún así, yo creo que hay alguien que sí lo supera. No en lo que hace, pero sí porque esta otra persona hace aún más. Hablo de Tintán. Tengo entendido que Tintán era muy buen actor, bailarín, comediante, cantante y tal vez no tan bueno improvisando, pero era más completo. Tenía cartas con las cuales estar de frente a cualquier otro excelente actor hollywoodense y sin quedar mal. Solo digo que Tintán es un actor más completo que Cantinflas, capaz de hacer papeles muy variados. Y Cantinflas fue solo uno siempre en todas las películas. Conste que con esto no le estoy quitando mérito a todo lo que hizo Cantinflas. Y entrando un poco más a detalle a la política, el secretario de Educación Pública, Lujambio, dice que el futuro de la educación en México para los jóvenes no es negro. Una cosa es que las pocas actividades y campañas hechas para la educación se promuevan por la tele. Y otra es que hagan muchas cosas que no tengan difusión pero sí tengan resultados. El problema de la educación es la poca oportunidad que se tiene para entrar, tanto en cuestiones económicas como en cuestiones de intelecto. Y también cuestiones laborales en cuanto alguien egresa. En la siguiente noticia voy a comparar dos casos, uno en México y otro en Estados Unidos. Con los gabachos autorizaron pena de muerte a uno que mató a 11 mujeres en Ohio. No, mames, estaba enojado cuando las mató. Ah, no, bueno, ahora sí te pasaste de güey. Claro que estaba en Ohio cuando las mató. Si no, ¿dónde? ¿Eh? ¿Qué? Bueno, ya, no entendí. Y al que atraparon aquí en México, la mano con ojos, dice ese ser, mató a 300 personas y autorizó la muerte de otras 300 en 14 años. Ah, y planeaba la decapitación y desmembramiento de otras 6. Estamos en México, ¿cuántos años le darán? Aunque sean mil años. Son estos casos en los que debería de aplicarse la ley de pena de muerte. Personas como él no merecen vivir. Londres. Londres se ha caracterizado por tener movimientos y reclamos de la gente joven cansada de lo mismo. Tuvieron el ejemplo de países chicos, por llamarlos de alguna manera. El ejemplo más claro es Egipto. Se levantaron, tuvieron casi una revolución sin causar tanto desmadre, al principio. Bueno, en Londres un levantamiento que representa un rechazo juvenil de las actividades que realiza el gobierno en cuanto a... ¡Todo! Pero aún así no es para que hagan lo que hacen. Aunque viéndolo por otro lado, es la única manera que tienen los estudiantes para que los gobernantes actúen más rápido. Ayer sucedió que detuvieron a un joven de 22 años por haber dado una brutal golpiza a un señor de 68 años que trataba de apagar un contenedor en llama. Posteriormente murió. Ha habido atropellados, asesinatos, accidentes y no tan accidentes. La verdad, está muy, muy feo allá en Londres. Muy feo. Y para los tuiteros hay dos pestañas nuevas en Twitter. Fíjate que una sustituye a la que se llama Menciones. Ahora esa pestaña enseñará un resumen de las actividades del propietario de la cuenta, incluyendo lo que escribes. Cuando alguien te nombra, te retuitea o te incluye como favoritos. Y la otra pestaña se llama Actividad. Te pone en orden las publicaciones de las personas que el usuario sigue. Da info de sus tuits favoritos, retuits y todo eso que nos hace adictos. Adicteate más. ¡Deportes! Un exatlista ahora juega en Croacia con el HNK Rijeka. ¿Qué dijo? Ah, carajo, no. Pues sabrá, Juan, cuál es ese equipo. Carlos Vela, la Real Sociedad. Que dice el Arsenal que sigue verde. Pues de aquí a unos tres torneos más. Unas cuatro llamadas a la selección. Son 20 goles y ya estará listo para la banca del Arsenal. Que la Volpe fue destituido de ser técnico de Costa Rica. Qué pero gran presión tienen los dirigentes de Costa Rica por parte de los de aquí y las televisoras. No es broma, se dice que Tecos quiere acomodar lugar a la Volpe. Oigan, eso trae más telespectadores. Y ahora sí, me pongo de pie. ¡Marche! 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 Un jugador dijo, hoy es un gran día para el barcelonismo. Otro comentó, bienvenido a casa, feliz de tenerte aquí. Y agregaron, ya lo tenemos aquí. Esos jugadores fueron Puyol, Valdés y Piqué. ¡Vamos, SES! ¡Vamos, SES! ¡Hay que marcar! ¡Pierna a la derecha! ¡Gol! 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 ¡Gol de Fábrega! ¡Se acabó una pelea de cuatro! ¡Dios existe! ¡España ciudadana! ¡Ah, Dios santo! Es como tener a la selección de España en el Barça. La verdad que es que se habían tardado. Portaría el número cuatro. ¿Se imaginan? Valdés, Avidal, Puyol, Piqué, Fábrega, Ziniesta, Xavi, Messi, Villa, Pedro, Busquets. Soy barcelonista. Sí, desde antes que llegara Márquez. No mucho si acaso un torneo antes. Pero qué orgullo y qué placer ver a un equipo así. Va a ser, la verdad, un gran espectáculo. El torneo sub-20, si recuerdan, dije que no llegarían a la semifinal. Ya pasaron a cuartos. La verdad veo muy difícil que lleguen. Colombia los derrotó en un torneo en Europa hace no más de tres meses. Pero hay que tener expectativas, ya los han de conocer. La mayor empató con los gringos. Pues se vio a México en el primer tiempo. Empataron 1-1. Y si no fuera un amistoso en el segundo tiempo hubiera sido el mismo equipo. O mejor aún. Y más si hubieran ido con la delantera completa, con Chícharo y Denígris. Ese resultado, la verdad, no significa mucho. O nada. Y después de los pedos de la NFL para arrancar la siguiente temporada, por fin ya va a haber pretemporada. Con los de Filadelfia contra los Cuerbarios o Ravens. Como veas, es lo mismo. Ahora sí, atásquense que hay lodo. Y con esta nota sí que me quiero reír. Y llorar. Y ya. ¿Qué pedo? Pues que el equipo de Monterrey quiere traer a Shaquille O'Neal a la fuerza regia. ¿Qué? ¿Somos como la MLS del básquetbol? ¿Cuando ya se retiran vienen para acá para seguir jugando a niveles amateurs? Qué bueno que venga. Qué malo que se le merite la liga. Por un lado. Y es una buena comparación poner la liga de básquetbol mexicana con la MLS. Digo, la MLS hace 10 años no era nada. Era una liga de amateurs. Y a base de que fueron contratando a futbolistas con más renombre, algunos ya retirados, pues en estos días ya tenemos una liga muy competitiva que puede hacerle tú por tú a México en cualquier momento. ¡Chismes! Y que te brinque de burdo. ¡Ah, ¿a dónde van? Siempre me dejan aquí. ¡Palo! ¡Ay, no digas eso que se me asegua el culo! ¿Qué? ¿También censuran culo? ¡Ay, no puedo decir ni ver! Ni culo. Pero sí, son las cosas más fascinantes del planeta mundo. ¡Planeta Tierra! ¿Cómo se llama su nombre? ¡No, no mames! ¡Ya déjalo! ¡Vámonos! ¡Ay, total! Pues fíjense que Enrique Martínez y Rebeca de Alba van a contar y sacar trapitos al sol de su relación y todas las cositas ahí que hicieron al canal de VH1. Y a los que les gusta el Coldplay, Jugada Fría, ¡Ja! Bueno, van a sacar nuevo álbum. Sí, porque eso de ya sacar como que nuevo CD ya no está de moda el CD. Ya chafió. El álbum se llamará Milo Giloto o Milo Chiloto o Milo Chile. ¡Ay! El próximo 24 de octubre va a salir y la notijo cosa. Fíjense que hay que tener cuidado cuando vayan a bucear. Te puedes ahogar o congelar si no te encuentran en 17 años. O bueno, así le pasó a Donald Christi... Ay, ayúdame a leer esto. Sí, por favor. A ver, Donald Christopher Whittaker. ¡Ay, Tony! Bueno, Donald, Donald Christi... Eso. ¡Ay, qué mal pedo! Bueno, estoy en Pampum, esas son los chismes de hoy. Perfecto, ya se fue. ¡Holi Solas! ¡Ay, no mames! ¡Ay, qué, solo quería verte! No, mejor ve al Nefas, ese está en la cocina, hay que te prepare algo, ándale, ándale. ¡Nefas, nefitos! ¡Hazme, hazme tuya! ¡Andy! Por nefasto. Raza, esas son las noticias de esta semana, espero se hayan enterado bien y de la mejor manera. Los dejo con los Foo Fighters, esto se llama Everlong, en vivo desde Lollapalooza. Ojos, escucha, eres tú. Nos vemos, cuídense, y qué bueno que ya me hacen caso algunos en la base del yoyopo. ¡Ay, bien! ¡Muy bien! ¡Exacto, aplausos! Sigan así, quiero yoyopos limpios. ¡Gracias! 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 Here we go I'm sorry, I'm sorry I'm sorry She said Fleeing out I'm sorry I'm not here now Oh, I know You've always been here Oh, yeah Oh, yeah Come on! Winter, winter When I sing along Into your ceiling Everything I'll ever feel this year for If anything Then you'll ever think it's good Oh, yeah Only thing I'll ever ask of you Gotta promise on the side When I sing She said Just give her To the tears To theenere ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video